¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Hoy tenemos una tabla comparativa de la lista de los doce apóstoles en los cuatro pasajes del Nuevo Testamento que la mencionan, que son en los Evangelios sinópticos Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y en el Libro de los Hechos capítulo 1 versículo 13. Hoy vamos a continuar en donde nos quedamos la semana pasada conociendo un poco de cada uno de los apóstoles y aprendiendo lecciones de la vida y de la elección de ellos. El domingo pasado de hecho aprendimos que el Señor Jesús llamó a ser apóstoles a personas sencillas y también personas imperfectas, personas infieles. Y hoy vamos a conocer la vida de los últimos nueve de la lista de doce porque la semana pasada ya conocimos algo acerca de Simón Pedro, de su hermano Andrés y de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Hoy vamos a regresar entonces a la lista de Lucas 6 y con base en la lista como se presenta en Lucas estamos siguiendo ese orden. En Lucas 6 versículos 14 al 16 se menciona la lista de los doce apóstoles que el Señor Jesús escogió y eso es lo que voy a leer ahora. Lucas 6 versículos 14 al 16 dice Simón a quien también llamó Pedro y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser traidor. Bueno, habiendo ya explicado la semana pasada algunas observaciones que se miran similares en todas las listas, dijimos que hay como bloques de cuatro apóstoles que siempre incluyen los mismos. En el primer cuarteto mencionamos que estaban Simón Pedro y su hermano Andrés, Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, ellos cuatro. Ya hablamos un poco de Simón, de Andrés y de Jacobo, Jacobo el mayor también se le conoce. Ahora vamos a hablar un poco comenzando con el que llamamos el apóstol Juan, es el cuarto de nuestra lista según el registro de Lucas. Juan, por tanto, como expliqué en el último, en el último de los apóstoles debió haber sido primo del Señor Jesús también. Por lo que yo expliqué con respecto a Jacobo hijo de Zebedeo, Zebedeo estaba casado con Salomé que era hermana de María, por lo tanto, ellos debían ser legalmente primos del Señor Jesús. Este Juan era hermano menor de Jacobo, ¿cómo sabemos que era el hermano menor de Jacobo? ¿Cómo sabemos que Jacobo no era menor que él? Porque de hecho Juan era el más joven de los doce apóstoles, así que debió ser menor que su hermano Jacobo. Hay al menos seis personajes en la Biblia que tienen el nombre Juan. El nombre Juan era un nombre muy común en los tiempos de Jesús también. Y el nombre Juan en el Nuevo Testamento era la transcripción del nombre Yohanan en el Hebreo del Antiguo Testamento. Y el nombre Yohanan significa favorecido por Yahweh, o Yahweh favorece, o Yahweh extiende su favor o su gracia. Eso significa Juan. Este apóstol, según el Evangelio de San Juan, que se cree, escribió él mismo, en el versículo 13, 23, fue llamado el discípulo que Jesús amaba. Imagínense tener ese apodo, el discípulo que Jesús amaba. De ningún otro se dice eso, solo de él. Eso es como decir el favorito, ¿verdad? El favorito. Era el más joven de los doce, él llegó a escribir cinco de los 27 libros del Nuevo Testamento. Aunque no todos están de acuerdo, pero es muy probable que sí. ¿Cuáles son esos cinco? El Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Las tres cartas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan. Y el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. En la historia de la Iglesia, en la historia extra bíblica, es decir, en los registros que hay afuera de la Biblia, así que esto puede no ser del todo exacto, pero hasta donde sabemos, el apóstol Juan fue el que fundó la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en La Odisea y la iglesia en Teatira. Casi nada, ¿verdad? Un gran evangelista. Fue enviado a Éfeso, perdón, fue enviado de Éfeso a la ciudad de Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Hay una leyenda, no se puede comprobar, que dicen que por andar predicando, lo quisieron matar y lo aventaron a un cazo de aceite hirviendo. Pero no se murió, no se quemó. No sabemos cuán cierto sea eso, porque no está en la Biblia, pero la tradición dice que escapó milagrosamente sin daño. Lo que sí es claro es que el emperador romano llamado Domiciano, él lo desterró a la isla de Patmos. Allá fue él desterrado, es decir, lo arrestaron por ser cristiano y lo enviaron a una isla a prisión, en frente de las costas de Grecia, y en esa isla de Patmos fue donde él recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Ahora, ya dije, hay algunos estudiosos que creen que fue otro Juan, porque hay un registro de un padre de la iglesia temprano que dijo que había otro Juan que se llamaba Juan el Anciano. Pero no todos los eruditos están de acuerdo, en otras palabras, no se sabe, lo que sí está garantizado es que uno de los doce apóstoles fue Juan y que hay tradiciones también muy tempranas que le acreditan todo lo que dije. Así que este hombre, este apóstol fue preso en la isla de Patmos y cuando Domiciano terminó su periodo vino otro emperador romano llamado Nerva y Nerva entonces levantó la sanción y lo dejaron libre. Él regresó, se calcula, se sabe que Juan el apóstol estuvo por un tiempo en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso y desde ahí hizo todos estos trabajos evangelísticos en las ciudades de lo que se llamaba la provincia de Asia, en las ciudades que mencioné, que se mencionan también en los primeros dos capítulos del Apocalipsis. Fue el único de todos los apóstoles que murió de causas naturales, el único que se libró del martirio. Y si la leyenda de la olla hirviendo es verdad, entonces pues no se libró por accidente sino por milagro porque si no también le toca que lo conviertan en chicharrón, ¿verdad? Pero ese fue un resumen de la historia de Juan. Ahora recuerden también Jesús le puso a Jacobo y a él los boanerges, ¿verdad? Los hijos del trueno. Como decir los tremendos, ¿no? Los tremendos, eran tremendos esos dos. Eran muy impulsivos, eran muy, muy enojones, muy irritables. ¿Se acuerdan de los pasajes que leímos respecto a Jacobo? Como ellos pues tenían esas, tenían una gran fe, pero una fe para destruir, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a dejar a Juan. En la lista entonces, díganme cuál es el siguiente de los nombres que tienen ahí. El número cinco de nuestra lista. ¿Quién es? Felipe. Y este está en las cuatro listas en quinto lugar. Felipe. El nombre Felipe significa amigo de los caballos. Amigo de los caballos. Eso significa Felipe. Esto significa tu nombre, ¿verdad? ¿Verdad? En griego. Hubo cuatro personajes bíblicos que llevaron ese nombre. Este apóstol, Felipe, nació en la misma ciudad que nacieron Simón Pedro y su hermano Andrés. La ciudad se llamaba, se llamaba Betesda. No Betesda, perdón, estoy confundido. No se llamaba Betesda. Se llamaba Betsaida. Se llamaba Betsaida esa ciudad. Betesda era un estanque. La ciudad se llamaba Betsaida. Estaba muy cerca de la ciudad de Capernaum. Ahí en la zona norte del país. En Juan 1.44 y Juan 12.21 nos dicen estas cosas. El Evangelio de San Juan nos dice, nos habla mucho de Felipe. Es el Evangelio que más habló de Felipe. De este hombre. En el primer capítulo de Juan se nos narra como Felipe, cuando supo de Jesús, cuando conoció a Jesús y empezó a seguirlo, él fue y buscó un amigo. Un amigo al que le habló de Jesús. Y el amigo que Felipe buscó se llamaba Natanael. Diga Natanael. El Evangelio de Juan es el único que menciona a Natanael. Los otros evangelios a Natanael lo llaman por su otro nombre. Y el otro nombre de Natanael era Bartolomé, el apóstol. Así que Natanael y Bartolomé, del que voy a hablar en unos momentos, eran la misma persona. Pero regresando con Felipe, entonces Felipe fue la persona que atrajo o que sirvió de puente entre el Señor Jesús y Bartolomé o Natanael. Si ustedes tienen que conocer algunos de los relatos que la Biblia da acerca de Felipe, pues solo lean el Evangelio de Juan. La tradición antigua dice que en sus años posteriores, Felipe salió también como los otros apóstoles de la tierra de Israel y llegó a la provincia de Asia. Predicó el Evangelio en esa zona y en una provincia que tenía una ciudad que se llamaba Heliópolis, o sea la ciudad del Dios Sol. En la provincia de Frigia se cansaron de él por ser cristiano, por predicar a Cristo, lo arrestaron, lo azotaron, lo encarcelaron por un tiempo y finalmente lo sacaron para crucificarlo. Y murió crucificado como su Señor el año 54 después de Cristo. Así fue el fin de este hombre. No confundan a Felipe el Apóstol con Felipe el Evangelista del que se nos habla en el Libro de los Hechos. Felipe el Evangelista fue uno de los servidores escogidos en Hechos capítulo 6. Él era un diácono, no un apóstol. Y también se nos hablan de unas jóvenes que profetizaban en la ciudad de Cesarea y eran hijas de Felipe el Evangelista. Así que tengan cuidado con los Felipes porque a veces, como ya mencioné, hay varios personajes bíblicos que llevan el mismo nombre, pero no son la misma persona. Bueno, eso es lo único que voy a decir de Felipe por ahora. Así que ya llevamos cinco. Número seis. ¿Quién es el sexto de la lista? Bartolomé. Y acabo de explicar quién es este hombre. Bartolomé es el que el Evangelio de Juan, yo les expliqué, se llama ¿cómo? Natanael. Nomás acuérdense de las natas, ¿verdad? Los que son del rancho. Natanael. Natanael es el mismo que Bartolomé. Bartolomé en arameo significa el hijo de Talmay. Bar significa hijo de, para los que no saben. Así que cuando oigan eso, y Ben también. Ben en hebreo y Bar en arameo. Bueno, ya tienen su palabra hebrea del día. Ben, hijo, ¿verdad? Y Bar, su palabra aramea del día. Bartolomé es hijo de Talmay, que es una contracción de Talmay. Natanael es la forma griega de un término hebreo que es Natanil o Nataneel. No Natanael, sino que en hebreo era Nataneel. Y Nataneel en hebreo significa dado por Dios, dado por Dios. Entonces, el término Bartolomé es hijo de Talmay. Entonces, ahí era como un apodo que le daban el hijo de fulano, por así decirlo. Pero su nombre hebreo parece ser ese y que ya en griego se dice Natanael. Bueno, este nombre también era muy común. Si ustedes hacen un estudio, yo revisé el texto hebreo y hay cuando menos 10 personajes en el Antiguo Testamento que se llamaban así, que se llamaban Nataneel. Así que era un nombre muy común en el pueblo de Israel. No para nosotros, pero para ellos sí. Y la conversión de este hombre, como ya expliqué, se describe en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Quiero llevarlos a ese Evangelio para que leamos esa porción tan linda de cómo Jesús se encontró con estos dos, especialmente con Natanael. Vayan, por favor, a Juan capítulo 1. Juan 1. ¿Lo tienen? Muy bien. En el versículo, en los últimos versículos del capítulo 1, en el versículo 35, se nos dice cómo Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista y cuando Juan lo ve, dice por segunda vez, en el versículo 35 dice, al día siguiente, Juan, Juan Bautista, estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está, el Cordero de Dios. Ustedes saben que el término el Cordero de Dios entre los judíos tiene un significado muy especial. Se refiere al que muere, al inocente que muere en lugar del pecador. ¿Se acuerdan? Bajo el rito de Moisés, para ser perdonados, se sacrifica un Cordero, especialmente el día de la Pascua. ¿Se acuerdan de eso? Sacrifica el Cordero, su sangre es untada y la sangre asegura la vida del primogénito. Así que Jesús, el Cordero de Dios, está diciendo, él sabía que él iba a venir a dar su vida por nosotros. Juan Bautista sabía que Jesús venía a morir, a morir por nosotros. Entonces, ve a Jesús pasando y dice, el Cordero de Dios, ¡eh! Y dos de los discípulos de Juan Bautista, dice el versículo 37, oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y aquí estos dos discípulos dicen, si nuestro Maestro Juan está diciendo eso de aquel, no pues, mejor vamos allá con él. Y empiezan a seguir a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir Maestro? ¿Dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces, fueron y vieron donde se hospedaba. Y quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. O como dice el texto original, la hora décima. Era las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, ¿quién era? ¿Qué dice su Biblia ahí? ¿Quién era? Andrés, el hermano de Simón Pedro. Entonces, aquí vemos como Andrés, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesús. ¿Están siguiendo la secuencia? Es decir, estos hombres, cuando oyeron a Juan Bautista predicar el bautismo de arrepentimiento, fueron y fueron bautizados por Juan, por Juan Bautista. Ahora tengo yo una pregunta para ustedes. ¿El bautismo de Juan el Bautista era de Dios o no era de Dios? ¿Sí o no? Perdón. Sí era de Dios. Y fueron bautizados por Juan. Pero luego ellos oyen a Juan decir, ¡Ey! El Cordero de Dios. Y entonces Andrés deja de seguir a Juan y empieza a seguir a quién. Pues se va con el Señor Jesús. Buena decisión, ¿eh? Buena decisión. Y eso que Juan Bautista era profeta de Dios. Pero si el profeta de Dios verdadero está diciendo, Él es más que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Ellos oyeron eso y que dijeron, ¡No! Pues entonces hay que seguir a Él. ¿Se ofendió Juan? ¡Claro que no! Para eso lo dijo. Para eso lo decía Juan. Él sabía que Él venía a preparar el camino del Señor. Y Él, eso es lo que predicaba. Él decía, yo soy una voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Entonces llega el Señor y que dice Juan, ¡Este es el que les decía yo! ¡Este es el que les decía yo! ¡Este es el Cordero de Dios! Entonces lo empiezan a seguir sus discípulos. Y seguramente Juan ha de haber estado muy contento diciendo, ¡Eso es lo que, de eso se trataba! Él es el Mesías, Él es el que nos va a salvar a todos. Así que, ¡Qué bueno que están entendiendo! Y lo siguen. Y Andrés sigue a Jesús. 41. Entonces, Él encontró primero a su hermano Simón. Y le dijo, fíjense lo que le dijo. ¡Hemos hallado al Mesías! Que traducido es, el Cristo. Hermanos, ¿entendió Andrés el mensaje de Juan el Bautista respecto a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí lo entendió? Si Juan Bautista está diciendo, ¡El Cordero de Dios! ¿Qué dice Andrés? El Mesías. Ah, entonces, vámonos con el Mesías. Y lo que hacen todas las personas que en verdad entienden el Evangelio y se convierten a Cristo, ¿saben qué hacen? Lo comparten. Amaba a su hermano, Andrés amaba a su familia. Va con su hermano, le dice, encontramos al Salvador. Simón, tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer al Salvador. Al Cordero de Dios, al Mesías, al Cristo. Entonces, lo trajo a Jesús. Versículo 42. Jesús mirándolo, mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. ¿Se acuerdan? La semana pasada expliqué, Simón significa escuchado, escuchado por Dios. Pero aquí Jesús le dice que a partir de entonces sería llamado Kefah. ¿Se acuerdan que les dije en arameo? Cefas. Que traducido, ahí dice claramente, ¿qué quiere decir? Petros, en griego. Pedro, le traducimos al latín, ¿verdad? En español, pues es Pedro. Que significa piedra. Le puso piedra. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo tienen su encuentro con Jesús, Andrés y su hermano Simón. Luego dice en el versículo siguiente, en el 43. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y aquí vemos. Ahora, quiero que ustedes recuerden lo que estamos diciendo aquí. Hay una diferencia entre el llamado que Jesús hizo para que sean sus discípulos y el llamado que Jesús hizo para que sean sus apóstoles. ¿Entienden la diferencia? Hubo muchos que siguieron a Jesús como sus discípulos. Y entre todos los discípulos, todo esto lo expliqué la semana pasada. Entre todos los discípulos, Jesús escogió a doce a los que llamó apóstoles según Lucas 6.13. Ahí es el único pasaje de todos que dice que a los doce, en estos otros pasajes dice que los escogió, pero en Lucas es donde dice que los escogió y los llamó apóstoles. Enviados. Entonces, aquí estamos viendo en Juan 1, cómo fueron llamados a ser discípulos de Jesús. Allá estamos viendo cómo fueron llamados a ser apóstoles de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice que Jesús le dice a Pedro, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Aquí es donde sabemos que Felipe era de esa aldea. 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas. ¿De qué profetas está hablando Felipe, hermanos? Pues del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cristianos. Cuando Felipe está diciendo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿A qué parte de la Biblia se está refiriendo Felipe? Con eso de la ley de Moisés. ¿Cómo llamamos a esa parte de la Biblia? La ley de Moisés. Pero, ¿qué libros son? Entonces, son el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Qué son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte del Pentateuco dice del Mesías? ¿Qué pasajes del Pentateuco son pasajes mesiánicos? ¿Alguien de ustedes recuerda? Muy bien. Ese es un pasaje tipológico. Un tipo, hermanos, un tipo se le llama tipo a los eventos, a los lugares, a los personajes y a los objetos que anticiparon una característica de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el antitipo, el cumplimiento, y estos tipos son el antecedente. En un pasaje, o en algunos pasajes del Nuevo Testamento dice que estos, los tipos, eran la sombra y Cristo es la realidad. Es como cuando tú estiras tu brazo ante la luz y se proyecta una sombra. La sombra da una idea borrosa del objeto. ¿Están entendiendo la lógica del ejemplo? Sabes algo del objeto, sabes algo de su forma, pero no puedes saber con detalle cómo es. Los tipos hacían eso. Anticipaban algo del Mesías, pero no era claro. Así que, sí es cierto, los sacrificios mencionados en el Pentateuco son tipológicos, son anticipaciones, son ejemplos que proyectaba hacia la cruz de Cristo y hacia la persona de Cristo. Pero, pero, ¿dónde dice la ley de este profeta? Deuteronomio, gracias don Roberto. En Deuteronomio, en Deuteronomio 18 Moisés les dijo, Dios les va a levantar un profeta. Un profeta como yo, a ese profeta oiréis y seguiréis. Y Israel, cuando escuchó un pasaje como ese, Israel supo que venía el profeta. Había muchos profetas, pero ninguno de todos los profetas que hubo en el Antiguo Testamento dijo, ser el profeta por excelencia del que habló Moisés. Jesús es el profeta. Porque este no solo iba a ser profeta, sino que iba a ser el profeta mesiánico, el Mesías profético, como lo quieras decir. No es el único pasaje, hay otros. ¿Se acuerdan cuando el Señor le está dando sanciones a la mujer por haber pecado, al diablo por haber pecado, a Adán? También le dijo a la serpiente que iba a venir un descendiente de la mujer, que la serpiente iba a herir en el talón, pero ese descendiente iba a herir en la cabeza a la serpiente. Entonces, hay varios pasajes en el Pentateuco que son explícitamente mesiánicos. Y lo que estamos diciendo aquí es que los apóstoles lo sabían. Lo sabían. Los judíos lo sabían. Los judíos esperaban al Mesías porque se había construido una teología mesiánica progresiva del Antiguo Testamento. Es decir, algo se les dijo del Mesías en Génesis 3.15. Después, algo se les dijo del Mesías en Éxodo, en la Pascua. Algo se les dijo del Mesías en cada uno de los libros. Así que el conocimiento del Mesías se fue construyendo con el paso de los siglos y con el aumento de la revelación de Dios. De modo que entre más tiempo pasó y más libros tenían ellos inspirados por Dios, fueron entendiendo mejor cómo iba a ser el Mesías venidero. Los apóstoles que andaban en los tiempos de Jesús no creyeron en Jesús nada más por sus milagros. Porque ellos vieron coincidencia entre la forma en que Jesús vivía, la forma en que Jesús hablaba con las expectativas mesiánicas. ¿Están entendiendo lo que digo? No eran tontos, eran personas estudiantes de la Biblia. Eran personas que oían las profecías desde chicos y la esperaban con ansia porque estaban siendo oprimidos por los romanos. Cuando Jesús llega, no llega en un vacío. Los mismos profetas hablaron de eso continuamente. Y Juan el Bautista, después de 400 años que no hay profeta de Dios, se levanta y dice, ha llegado la hora. El Mesías viene detrás de mí. Y cuando aparece Jesús, Juan Bautista dice, él es el que les dije. Juan Bautista le quedan unos meses después de este encuentro con Jesús. Juan Bautista nunca dijo de nadie más que ese era el Mesías, solo de este. Así que no hay, pierde. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hoy en día, el judaísmo, el judaísmo, es decir, la religión de los judíos, ha rechazado a Jesús de Nazaret. Lo mismo que leemos en los tiempos del Nuevo Testamento, lo que precipitó la persecución de los primeros cristianos y de los apóstoles, después de que Cristo se va al cielo, fue el resultado del rechazo del judaísmo oficial de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y las cosas no han cambiado. De hecho, hace no mucho, una persona aquí de los nuestros, de los que asiste a nuestra iglesia, se acercó para decirme de una discusión que tuvo con un compañero de trabajo que se convirtió al judaísmo y que le dijo lo mismo, Jesús, ese Jesús es un usurpador. Y las razones que ese compañero de trabajo le dijo a nuestro amigo, son las mismas cosas que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Siguen diciendo lo mismo ellos. Que se robaron su cuerpo de la tumba, que no es, que es un hijo de una inmoralidad. Las mismas acusaciones que ya están aquí en el texto, siguen diciendo los judíos. Pero, ¿cómo explican ustedes que miles y miles de judíos del primer siglo se convirtieron a Jesús? No solo por sus milagros, sino por las profecías cumplidas. Y aquí se nos deja registro de un ejemplo para que entendamos por qué. Felipe entonces se encuentra en a Tanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Ahora hermanos, ustedes no solo encuentran en los libros del Pentateuco profecías mesiánicas, pero también en el resto del Antiguo Testamento. Muchos pasajes. El año pasado, cuando yo estaba dirigiendo la escena del Señor, estuve usando múltiples pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de profecías mesiánicas para que ustedes conocieran algunos de esos pasajes. Hay muchos, hay muchos pasajes. Si alguien quiere una lista completa, hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, publicado por Editorial Vida, hace muchos años, donde tiene un capítulo completo, dedicado a todas las profecías del Antiguo Testamento que Jesús cumplió en su primera venida. Ese fue Jesús. Así que Felipe va con Natanael y esto fue parte de lo que convenció a Felipe, de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Así que va con su amigo y le da la buena noticia. Ese profeta que esperábamos, Natanael, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fíjense lo que le dice, con lujo de detalle. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y miren la respuesta de Natanael. Y Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Si yo les preguntara a ustedes, ¿puede salir algo bueno de Tracy? Ah, ¿qué pasó? ¿Verdad? Yo tengo muchas amistades, muchas amistades a lo largo del mundo y de Estados Unidos por diferentes razones. Una amistad que tengo, estudiamos juntos la Biblia en una de las escuelas donde estudié hace más de 20 años. Y ahora vive en el norte de Estados Unidos, aquí en el noroeste. O sea, creo que vive por el estado de Washington o por allá. Y después de décadas, pues ahí una vez creo que me encontró en el Facebook. Y me mandó un mensaje y me dijo, ¿dónde es que vives tú? Y le dije, en Tracy. En Tracy, California. Ah, bueno. Y así quedó. No he vuelto a ver a esa persona, pero por las redes sociales me contactó y nada más fue un saludo. Y después un tiempo, dijo, ya sé dónde vives. Iba para Los Ángeles y pasé por el 5. Y ya sé dónde vives, donde huele a establo. Así me dijo. Ah, no. Dije, esto no se queda así. Esto no se queda así. Así que le escribí y le dije, pues es mejor estar donde Dios está obrando que andar en Los Ángeles. Senda, ¿verdad? Pues no, no me gustó que hablara mal de mi pueblo. Yo creo que le olió a establo allá, porque allá están los establos, ¿no? Fíjense lo que dijo Natanael de Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y cuál es la respuesta? Casi nada, ¿verdad? Nada más el Salvador del mundo. Ahora sabemos que Jesús no nació en Nazaret, ¿verdad? Ahí creció. Pero eso es lo que pensó Natanael. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Felipe? ¿Alguien observa? Pues ven a ver. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando hables de Cristo a alguien. Te va a decir, ¡ay, por favor! Tú eres uno de esos que, ¡ay! ¿De veras crees que? Entonces tú nada más tienes que decirle lo mismo. Bueno, ven a ver. Ven a oír. Ven y escucha. Ven y ve. Y dejen que Jesús se encargue de eso, ¿verdad? Y es lo que hace Felipe con Natanael. Dice, ¿no crees? Bueno, ven a ver, ¿verdad? Y eso pasa. Dice Natanael, dice el versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínense para que Jesús diga eso. ¿Verdad? Si tú fueras yendo hacia Jesús, ¿qué diría él de ti? Miren, ahí tienen un verdadero mexicano que no se levanta temprano. O yo no sé qué diría, ¿verdad? O ahí tienen un verdadero mentiroso que nunca paga lo que debe. Yo no sé qué diría, ¿verdad? Dios quiera que no diga nada de eso de nosotros. Pero de este, todo un elogio, dijo. Un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y entonces le dice Natanael, ¿cómo es que me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjense lo que acaba de decir Jesús. Solo con eso que le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y la respuesta de él es abrumadora. Porque Natanael dice en el 49, Rabí. ¿Qué significaba Rabí? ¿Alguien recuerda? Maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó ahí? Es un enigma para nosotros. Ahora, yo les voy a enseñar a ustedes un principio de cómo estudiar la Biblia. La Biblia se lee frente al espejo. ¿Qué significa esto? Cuando tú lees algo en la Biblia, tienes que leerlo con esta idea en mente. Lo que estoy leyendo es una respuesta a una pregunta. O es una pregunta a una situación. Es decir, lo que estoy leyendo en el texto es provocado por algo. ¿Entienden lo que digo? ¿Entonces Dios nos ha dado cerebrito? Y debemos preguntarnos, ¿cuál sería la pregunta correcta que dé esta respuesta? ¿Qué pasó para que esta respuesta a esta situación tenga sentido? Así que, es muy probable que esto es lo que pasó. ¿Cómo lo sabemos? Por inferencia, por implicación. Porque la respuesta que Jesús, la respuesta que produjo en Natanael, la afirmación de Jesús, nos dice que algo como esto tuvo que haber pasado de seguro. Seguramente, ese día en la mañana, antes de que Felipe llegara con Natanael, Natanael estaba muy pensativo, estaba pensando en las cosas de Dios. Y Natanael decidió tomarse un receso y se buscó una sombrita o algo y encontró una sombra. ¿Y qué fue la sombra? Una higuera, ¿verdad? Entonces, él fue y se acomodó debajo de la higuera y ahí estaba pensando, orando. ¿Estarás tú ahí, Dios? ¿Somos tu pueblo de veras? ¿Tú nos conoces? ¿Tú nos ves, Dios? ¿Tú nos ves? Tal vez estamos nosotros, nada más aquí, esperando. ¿Tú ya no nos ves? ¿Tú no nos conoces? ¿Tú no sabes de nosotros? ¿Tú no me ves? A ver, si estás ahí, ¿por qué no me das una señal? ¿Por qué no me dices algo? ¿Por qué no te acuerdas de mí? ¿Tú me conoces? ¿Yo no me ando con engaños? ¿Yo de veras quiero ser un israelita? ¿Integró? ¿Dónde estás tú, Señor? Señor, no oyó una voz, no pasó nada, tal vez se levantó y siguió. Nada, pues. Y luego se encuentra Felipe y le dice, encontramos alquel del que Moisés nos habló en la ley y todos los profetas. Jesús de Nazaret, hijo de José. Dice, de Nazaret va a salir algo bueno. Y entonces ve a Jesús venir y le dice, hoy, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Se imaginan, es que tiene que haber sido algo así, para que esa frase fuera todo lo que necesitó Jesús, para que este hombre le dijera, Rabí, de verdad, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, estos hombres murieron como mártires, por su fe en Jesús. Tuvieron que haber visto y oído cosas que les dieron el combustible suficiente para sufrir. ¿Cómo aguantaron todo eso? Porque quedaron convencidos de que este hombre era quien decía ser. Mira, no te preocupes por los que tú amas, que no se han convertido. Tú confía en Dios. Cuando Dios llama a una persona, Él se va a encargar, a su tiempo, de tratar con la persona. ¿Nunca te pasó cuando empezaste a ir a la iglesia, o cuando empezaste a recibir estudios bíblicos, o escuchar la palabra, que sentías como que le hubieran ido con el chisme de tu vida a Él que estaba hablando, y luego hablaba cosas y decía, hermanos, hasta he conocido matrimonios que tienen problemas, porque el esposo o la esposa le dice, ya le fuiste con el chisme, ¿verdad? Porque iban a la iglesia juntos y decía, ya le fuiste con el chisme, todo me lo está diciendo. He oído historias en nuestra iglesia de familias donde dicen, ah, ya le va, todo le cuentas a tu pastor. Quejas de padres contra los hijos, porque todo le cuentas a tu pastor, porque luego vienen los papás y se está predicando y la gente cree que nosotros estamos, estamos chismeando, ¿no? Una vez una persona que solía ir a la iglesia donde yo estaba pastoreando, dejó de venir por un tiempo y finalmente un día me llamó, me contestó las llamadas y me dijo, ¿puedo tomarme un café con usted? Sí, nos quedamos de ver en una cafetería y estábamos ahí y cuando nos sentamos me dijo, primero quiero decirle que ya lo perdoné, me dijo él a mí. Le dije, ah, pues gracias, gracias por perdonarme, ¿qué hice para merecerme ese perdón? Dice, no, es que yo empecé a ir a la iglesia y todo lo que usted decía era contra mí, me lo dijo contra mí. Yo me di cuenta que lo dijo contra mí, porque todo era para mí. Y yo me enojé y se lo dije a mi esposa y ella me dijo, yo creo que estás equivocado, me dijo ella. Yo creo que estás equivocado, él no sabe de ti, él no lo dice por ti, él nada más está enseñando. ¿No será que Dios es Dios el que está tratando contigo? Dice, pero yo no le creí. Así que yo me enojé y por eso ya no fui. Pero me han pasado unas cosas y se me hace que mi esposa tenía razón. Ella me lo dijo, oigan a sus esposas, esposos, oiganlas más seguido. Por eso quise hablar con usted y ya lo perdoné. Dije, bueno, pues gracias por tu perdón. Le dije, la verdad, ¿tú crees que yo tengo tiempo para estar pensando en escribir sermones? Así no funciona, le dije. ¿Te imaginas qué pasa si yo escribo un sermón para ti y tú no vienes? Pues ya. Se me cae el sermón. Le dije, ¿sabes qué? Ni sabía yo, ni en lo... No, olvídate. Nunca pensé en ti. Ni siquiera sé qué dije, es que yo ni siquiera tengo idea. Hermanos, eso es lo que produce, eso es la obra de Dios cuando empieza a acercarse a tu vida. Él usa personas para hablarte a ti. Para hablarte a ti. Y Dios te habla porque le interesas. Porque Él te conoce. Él te conoce. Y está llamando. Jesús, versículo 50, le contestó. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ah, le dice, cosas mayores. Que estas verás. ¿Y no vio cosas mayores? Wow. Ese es el principio del Evangelio de Juan. El libro de las señales. También le dijo, en verdad, les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto probablemente era una alusión a experiencias como en la transfiguración de Jesús. Y cuando Jesús se asciende al cielo, ¿se acuerdan los ángeles ahí? Diciéndole, hey, ¿por qué miran al cielo? Bueno, ¿qué pasó con Natanael? Con Bartolomé. Fox, en su libro de los mártires, escribe de él que predicó en varios países que se encargó de traducir el Evangelio de Mateo, Bartolomé, al lenguaje de la India, y se fue a la India y allá predicó el Evangelio. Finalmente, en una zona de la India, fue azotado cruelmente y lo crucificaron. Una tribu de allá de la India, de paganos y dólatras, y ese fue el fin de Bartolomé. Siguiente, Mateo. El nombre Mateo es una versión corta del nombre Matatías. Matatías significa regalo de Jehová, regalo de Yahweh. Este personaje también es conocido como Leví. De hecho, vimos la conversión de Leví en Lucas capítulo 5, en el capítulo anterior, versículos 27 al 28, cuando estaba sentado, cobrando los impuestos, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús lo llama y deja todo y viene y lo sigue. Marcos 2, 14 de Mateo dice que el nombre de su padre era Alfeo. Ahora, en el siguiente versículo de Lucas, si ustedes revisan de regreso, en Lucas capítulo 6, en el versículo 15, se nos dice que había un hombre llamado Jacobo, el hijo de Alfeo. Dice, Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, Marcos dice que Mateo era hijo de Alfeo, pero en ningún lugar los evangelistas dicen que Mateo y que Jacobo fueran hermanos. Así que tuvieron que haber sido dos Alfeos diferentes. Entonces, bueno, entonces, Mateo era recaudador de impuestos antes de ser apóstol. Nada más recordamos, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores a la patria y traidores a Dios y a la religión de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no se contaminaban con los no judíos y los recaudadores de impuestos se hacían del lado de los romanos para cobrar impuestos a los judíos y todavía les robaban. Así que, entre la lista de los pecadores, los recaudadores de impuestos estaban en el fondo. Eran de los peores considerados entre los judíos. Y Jesús llama a uno de estos a ser sus discípulos. De hecho, el hombre estaba trabajando en los tributos, en el cobro de los impuestos cuando Jesús los llamó. ¿Se acuerdan? Los evangelios son muy claros. Dejándolo todo, la mesa de los tributos. Acuérdense que la ciudad de Capernaum, donde Jesús llama a Mateo, era ciudad fronteriza. Era la última ciudad en la frontera de Israel y a partir de ahí era territorio extranjero. Así que había un cobro de impuestos por el acceso al país. Una especie de aduana. Y ahí estaba él, en ese trabajo. La tradición dice que Mateo nació en Nazaret. Quiere decir que debió haber conocido él a Jesús, porque Nazaret no era una aldea muy grande. Ellos se debieron haber conocido desde jóvenes. Y que fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Supuestamente, Mateo debió haber escrito su evangelio en arameo la primera vez. Y del arameo se tradujo al griego. Pero no se puede comprobar eso, porque no hay evidencia documental. Es decir, no hay ni un solo manuscrito arameo de Mateo en arameo. Todos los manuscritos tempranos están en griego. Así que eso es solo una teoría para los curiosos. Que les gusta saber de estas cosas. Bueno, Mateo entonces dice que, según la tradición, llevó el mensaje a la región de Partia y luego a Etiopía, donde sufrió el martirio en la ciudad de Nadaba en el año 60. Muere, derrama su sangre por la fe de Cristo también, Mateo. Otro más. Tomás, en la lista. El nombre Tomás es la versión griega del arameo Taón, que significa mellizo o gemelo. Entonces, arameo Tomás. Bueno, arameo Taón. La transliteración de Taón, arameo al griego es Tomás. Pero esto significa en arameo mellizo o gemelo. Y en griego, mellizo o gemelo se llama dídimo. Por eso le decían Tomás el dídimo. Así que seguramente él tendría un hermano gemelo, un hermano mellizo, del que no sabemos más. Juan dice en cuatro pasajes, en tres pasajes del Evangelio de Juan, se nos dice que Tomás se le llamaba el dídimo. O sea, que así lo conocían, como el gemelo, ¿verdad? O el mellizo, como lo digan, dependiendo de tu país. ¿Cómo le dicen a los mellizos en otros países? ¿Cómo le dicen en El Salvador? ¿Así? ¿Gemelos? Bueno. ¿Cómo? Jimaguas. Jimaguas, en Cuba. Bueno. Pues así, como se le diga de manera coloquial, así le decían ahí el gemelo, ¿verdad? Tomás es recordado, ¿por qué es recordado Tomás? Por su incredulidad, ¿verdad? Tomás el incrédulo, le decimos a veces. ¿Y por qué así? Porque cuando el Señor Jesús resucitó, según Juan capítulo 20, versículo 25, dijo, si no lo veo, es más, si no lo toco, es más, si no meto mis dedos en la llaga y en los orificios de sus clavos, no creeré. Pero cuando se le aparece Jesús, en el versículo 28 de Juan 20, le dice, Tomás, ven acá, mete la mano. Con eso, sabemos que no solamente Jesús estaba vivo, sino que sabía que Jesús sabe lo que decimos a puertas cerradas. ¿O no? ¿Verdad? Y entonces, después de que Jesús le extiende las manos y les dice, aquí estoy, podríamos criticar a Tomás de ser incrédulo, pero después de que ve las evidencias, Tomás es el único de los doce que le dice, Señor mío y Dios mío. Fue el primero en declarar públicamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tomás lo pudieron haber apedreado por blasfemo, por haber dicho eso, pero se convenció, es que, ¿cómo podría explicar que Jesús sabía lo que él había dicho en privado y que estaba vivo y resucitado después de pasar por la muerte? Y se convirtió de la Deidad de Cristo. La tradición dice que Tomás predicó a Cristo en Partia y luego en la India, donde el rey Gondofares se convirtió por su mensaje, pero después se movió a otra zona de la India para seguir evangelizando y allá los paganos, los sacerdotes brahmanes, paganos, se cansaron de oírlo predicar y entonces en un arranque de ira dice la leyenda o la tradición que lo atravesaron con una lanza, hartos de oírlo predicar de este tal Cristo y ahí murió, sembró su sangre Tomás el incrédulo en la tierra de la India. Hay una tradición, hay un grupo cristiano en la India que todavía se traza como los que oyeron a Cristo desde los tiempos de los apóstoles por el mensaje de Tomás, para que vean una semilla sembrada con sangre que ha durado por miles de años. Jacobo, hijo de Alfeo, de este casi no sabemos nada. También se le llama Jacobo el Menor, su madre se llamó María y su hermano José, según Marcos 15, 40 y Lucas 24, 10. No se sabe, así es cierta qué pasó con él, pero una tradición dice que él supervisó la iglesia en Jerusalén hasta su muerte y según Fox, siendo un anciano fue golpeado y apedreado por los judíos quienes finalmente lo mataron golpeándole la cabeza con un palo de batán. ¿Saben qué es un palo de batán? El batán era una especie de prensa y el palo de batán es como un palo grueso así que termina en una forma como de martillo. O sea que están diciendo que a él lo mataron de un martillazo gigante en la cabeza. Simón el Celote o el Cananita dicen otras versiones. El término Cananita significa celoso y el término Celote se refiere a un grupo de sicarios que había en los tiempos de Jesús que estaban conspirando una revolución en contra de los romanos. Así que uno de los doce era de esa secta o de esa agrupación como los Zetas. ¿Entienden? eran sicarios que mataban traidores a la patria y estaban preparando una revolución revolución que finalmente llegó a suceder a finales de la década de los 60 los celotes se levantaron en armas contra los romanos y los romanos tuvieron que mandar a su mejor general del imperio a detener esa revuelta porque no podían con los judíos y vino Tito Vespasiano al frente del ejército romano y aplastó la rebelión judía mató a miles de judíos todo judía se llenó de crucificados judíos por causa de la rebelión de los celotes el templo de Jerusalén fue destruido no se dejó piedra sobre piedra como el Señor Jesús había profetizado porque los celotes fueron una cosa seria y uno de ellos fue un apóstol ahora quiero que vean algo entre los 12 que Jesús escogió había un celote que odiaba a los romanos y a los judíos simpatizantes de los romanos y en los 12 también había un recaudador de impuestos se acuerdan y los junta ahí Jesús trae a un ecuatoriano y a un peruano órale solo los que son de allá saben de lo que estoy hablando ah bueno Erie es peruana Jesús trae a un argentino y a un uruguayo a un mexicano de la banda de los panchitos y a un mara salvatrucha ahí los pone juntos en el mismo cuarto piense piense el poder del evangelio para reconciliar a los archienemigos de verdad Jesús es capaz de hacer eso la tradición dice que Simón el celote predicó el evangelio en Mauritania África que murió crucificado el año 74 y ya solo nos quedan Judas el hijo de Jacobo o también llamado Judas Tadeo algunos manuscritos lo llaman Lebeo no está claro que significa ambas palabras Tadeo o Lebeo pero solo se dice Judas Tadeo él es el que le hizo una pregunta a nuestro señor Jesús en Juan capítulo 14 versículo 22 algunos piensan que él es el autor de la carta que llamamos Judas que está antes del apocalipsis murió crucificado en Edesa el año 72 y finalmente Judas Iscariote el término Iscariote significa en hebreo hombre de Keriot había varios lugares que se llamaban Keriot así que no se sabe a cuál de esos lugares pertenece también el adjetivo Iscariote se usó a veces para referirse a un grupo de asesinos parecido al de los celotes no se sabe a ciencia cierta por qué se le llama Judas Iscariote si es porque era de una aldea llamada Keriot o porque era sicario lo que si sabemos clarito y sin lugar a dudas según pasajes como el de Juan 12 6 que era un ladrón que cuando Jesús anduvo en el ministerio y le daban ofrendas Judas se robaba ofrendas se los traía de la bolsa de las ofrendas y se las robaba era ladrón Jesús dijo en Juan 6 70 que era un diablo la palabra diablo significa calumniador o mentiroso chismoso calumniador Jesús dijo y entre ustedes no hay uno que es diablo así dijo y entonces que dijo Judas no dijo nada verdad ahí con el claro que no se veía como diablo se veía como santo pero era diablo verdad vendió al señor por un poco de dinero y luego se suicidó hay una aparente discrepancia respecto a la muerte de Judas Mateo dice en Mateo 27 5 que el se suicidó y Hechos 1 18 dice que el se despeñó y su interior reventó yo creo que esta discrepancia aparente se resuelve porque él se ha de ver ahorcado a la orilla de un barranco y ya ahorcado la rama seguro se quebró y pues él se despeñó lo cierto es que su alma se perdió en el infierno porque la Biblia dice de él en Juan 17 2 el hijo de perdición y lo mismo en Hechos 1 25 que lástima no algunas lecciones que aprendemos de la elección de los apóstoles además de las que ya aprendimos número 1 Jesús es capaz de reconciliar a los peores enemigos ha habido ha habido gente en la iglesia que cuando no conocían a Cristo se divorciaron por sus problemas y pecados y luego conocieron a Cristo y se volvieron a casar lo que Dios puede hacer por el evangelio reconciliar a los enemigos solo Jesús sabe quienes son los falsos el único que sabía que había un diablo era Jesús el único que sabía que había un ladrón era Jesús y lo sabía pero los apóstoles no lo sabían cuando estaban en la última cena y Jesús dice uno de ustedes me va a traicionar los 11 dijeron pues claro Judas mirenle los cachotes miren los cuernos no, no es cierto no sabían ellos no sabían que decían seré yo maestro seré yo maestro no se le veía cara de diablo nadie sabe quien entre nosotros es no le voy a decir voltiense a ver unos a otros verdad pero pero si Jesús tuvo no podría ver en las iglesias gente así pero no estén nosotros a andar diciendo eh mirenle la carota verdad no pues no porque no es por la apariencia verdad si imagínense llegando al cielo y donde está el pastor Luis donde está el pastor como no Dios no permite hermanos pero ven tengan cuidado verdad como Pablo dice a los corintios en la segunda carta examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe otra otra lección que aprendemos hermanos a pesar de cuan cerca podamos estar en una temporada con Cristo como los apóstoles todavía podemos ser gravemente tentados se acuerdan cuando llegó la cruz todos lo abandonaron y después de que Cristo resucita se sentían tan culpables por haberlo abandonado que dice el evangelio de Juan en el capítulo 21 que Pedro dijo me voy a pescar y otros dijeron nos vamos contigo saben que era eso para Pedro volver atrás pero Jesús no lo dejó resucitado lo persiguió verdad y lo restauró pero podemos ser tentados a volver atrás pero Cristo se les aparece a ellos a pesar de su traición y los vuelve a llamar le dice a Pedro ¿me amas? le dice tú sabes que te amo entonces alimenta mis corderos y así como tres veces Pedro negó a Jesús tres veces Jesús le preguntó ¿me amas más que estos? y lo restauró si tú cometes un pecado muy grave que te haces sentir muy mal para con el Señor y Él te ofreciera el perdón ¿lo aceptarías? deberías aceptarlo porque nuestro Dios es un Dios de una segunda oportunidad ¿no sabía Jesús que lo iban a traicionar? ¿no sabía Jesús que lo iban a abandonar? ya me imagino a Jesús por escoger a los doce este es un diablo este es un inconstante este me va a negar ¿a quién escojo? y aún así los escogió por eso también te escogió a ti no se va a dar por vencido tan fácil contigo porque te ama si Él te escogió es por Él no por tus méritos Jesús elige personas sobre todo y primeramente para que estén con Él porque en el pasaje de Marcos 3.13 decía y Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él antes de mandarlos que estuvieran con Él ¿gozas tú de ese privilegio? ese es el primer ministerio y como a los apóstoles Jesús nos llama a su misión Jesús los llamó a pesar de cómo ellos iban a fracasar los llamó para que estuvieran con Él pero también para enviarlos a predicar el evangelio y Dios los envía a ustedes también anuncien el evangelio anuncien a Cristo y representenlo dignamente porque al fin de cuentas los apóstoles el más alto privilegio que recibieron fue ser llamados así enviados y ellos entendieron que ellos al ser enviados en el nombre de Jesús no sólo gozaban de poderes especiales pero de una gran responsabilidad que el Cristo que la gente iba a conocer era a través de ellos por tanto aprendamos de nuestros errores y vivamos una vida digna del que nos llamó representémoslo como Él lo merece al fin de cuentas ellos entendieron ¿cómo murieron todos excepto Juan? como mártires dijeron prefiero morir y sufrir que volver atrás porque sólo Él ¿verdad? como Tomás dijera Señor mío y Dios mío oremos Padre que gracias damos por el ejemplo de Jesús al escoger estos hombres tan imperfectos tan infieles que con la paciencia de tu amor se convirtieron en mensajeros fieles y mártires oramos que tú sigas haciendo la obra en nuestros hogares en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén